El show de Garfield Un hogar para las fiestas Muchas gracias, Odie Va a ser el mejor árbol de Navidad que hemos tenido ¿Verdad, Garfield? Bueno, eso depende Depende de lo que haya debajo De hecho, esta va a ser la mejor Navidad de la historia Esta noche he invitado a cenar a mamá, a papá y a Dog Boy También vendrá Liz con sus padres ¿Habrá comida suficiente? Oye, quiero que te portes de maravilla, Garfield A la señora Wilson no le hizo mucha gracia que dejase salir por la ventana a su canario El señor Wilson parecía complacido ¡Oh, no! ¡Qué tarde es! Tenemos que ir a la tienda Garfield ayuda a Odie a terminar de decorar el árbol mientras yo hago la lista de la compra Siempre tengo que hacerlo yo todo Muy bien Odie, acércame la caja de los adornos Más cerca Bien, ahora aléjate Vamos, enchúfalo No hay tiempo para cavar el árbol Tenemos que... Como se suele decir, la pereza agudiza el ingenio Esperad aquí, vuelvo enseguida ¡Pero no tardes! ¡Pero no tardes! Ya sabéis cómo me impaciento, cuando hay comida cerca ¡Eh! ¡Hola, Arlene! ¡Ah! ¡Hola, Garfield! ¿Qué haces? Reuniendo comida y mantas para los animales abandonados de la vieja estación de ferrocarril Llevas mucho peso, ¿no? Sí, muchísimo ¡Qué chungo! Bueno, John está preparando una cena familiar Y alguien se va a poner como el Kiko Y mañana es Navidad Y abriremos regalos Y después comeremos Y después abriremos más regalos Y después comeremos más Y abriremos más regalos ¡Eh! ¿A dónde vas? Tengo comida y regalos para parar un tren No lo entiendes, ¿verdad? No entiendo qué ¿En qué consiste el espíritu de la Navidad? Bueno, en comilonas y regalos Y también... ¿Qué? ¿Hay algo más? Sí Compartir y querer Ah, entiendo, vale Puedes venir a cenar también Hay mogollón de comida Y Odi compartirá la suya encantado Eres patético ¿Y ahora qué? Te he invitado a cenar Mira, Carfil Si quieres entender de verdad lo que te digo Ven conmigo Hay animales que necesitan refugio y comida Ayudarlos es una buena acción Sobre todo en esta época del año Vamos, chicos, rapidito ¡Hace un frío que pela! Bueno, ahora tengo que irme Si no te veo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Garofen! ¡Feliz Navidad, papá! ¿Qué? ¿Sabes, Odie? Tengo remordimientos. Tal vez debía ayudar a Arlene a cuidar a esos animales, pero ¿qué puedo hacer? No soy más que un gato, un ser humano. Oye, no puedo llevar la cena de John a la vieja estación de ferrocarril, ¿verdad? ¿Quieres parar, John? Muy bien, muy bien. Arrimaos, chicos. Sois muchos y la manta es pequeña. ¿Sabes, Rax? Nunca jamás me preocupó no tener abrigo. Sí, nunca nos preocupa algo hasta que nos falta. Por ejemplo, la comida. Sí, por ejemplo. ¡He vuelto! Vaya, Arlene. ¿Qué nos has traído? Bueno, hoy no había muchas cosas en los contenedores de basura del súper, pero encontré esto. ¡Uy, parecen muy suaves! ¡Muy calentitos! ¡Qué maravilla! ¡Son preciosas! ¿Qué tienes de comer? Porque estoy famélico. Me temo que solo tengo un poco de queso y unas galletas. No importa. Comed vosotros. Yo aún puedo perder unos kilos. Pero no tenemos comida para todos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a comer, Harry. Tú y yo tendremos una buena cena cuando lleguemos a casa. Esto es para los animales que no tienen hogar. Ah, tienes razón. Te lo diré a mi estómago. O mejor aún, díselo tú a tu amigo el gordo. ¿A Garfield? ¿A quién si no? Seguro que tiene un montón de comida en su casa. Podríamos subsistir una semana con lo que él toma de aperitivo. Me temo que Garfield no está de humor para compartir estas navidades. Pero si nunca lo está. Bueno, como dicen por ahí, un amigo necesitado es un amigo necesitado. ¿No habrás traído la cena de John, verdad? Oh, no. Hemos cogido las cosas del fondo de la nevera. Esta comida lleva años sin ver la luz del día. ¡Eres un encanto! Gracias, Garfield. Tú también, Oddy. ¿Habéis acabado con los dichosos besuqueos? Aquí hay gente que tiene hambre. Garfield, Oddy, quiero presentaros a Rags. Lleva muchos años viviendo en la vieja estación de ferrocarril. ¿No tienes casa? ¿Cómo sobrevives? Bueno, siempre he dependido de la amabilidad de los extraños. ¿Y por qué haces eso? Me encantaría tener casa. Pero nadie quiere a un perro grande y viejo. La gente quiere cachorritos. ¡Como nosotros! ¿Y esos gatitos? Su madre era una gata callejera. Cayó muy enferma y antes de morir me pidió que cuidase a sus gatitos hasta que encontraran un buen hogar. Garfield, Oddy, os presento a primavera. Hola. ¿Verano? Hola. ¿Qué tal, perrito? ¿Y otoño? ¿Cómo estáis? Vaya, ¿sois tres? Somos cuatro. Teníamos otro hermano, pero él ya ha encontrado un hogar. Primavera, verano y otoño. A ver si lo adivino. ¿Por casualidad se llama invierno? No, se llama Philip. Invierno. ¿Qué tiene de malo? Es un nombre raro. Quiero presentarte a otro vecino más, Garfield. ¿Dónde está? Ahí. Este es Nick. Hola. ¿Cómo estás, Nick? Nick, sea amable. No me gustan nada los gatos. Los gatos comen canarios. Solo canarios bocazas. Tú, vamos, ponte en guardia. ¡Ponte en guardia! Con mucho gusto. Vamos, chicos, recordemos por qué estamos aquí. Tienes mucha suerte de que Arlene esté aquí, gordinflón. Métete con alguien de tu tamaño. Gracias, Arlene. ¿Por qué? Por animarnos a ayudar a estos chicos. Es reconfortante. ¿Quién lo iba a pensar? Es un buen comienzo. ¿No hemos acabado? ¿Deberíamos buscarles un hogar? Oh, eso no estaría fácil. Si la gente los conociese, sé que querrían llevárselos a casa. Ese es el problema. ¿Cómo reúnes a las dos partes? ¿Qué pasa, Oddy? Un vertedero. Vale, muy bien. ¿Y qué hacemos? Un vertedero, un montón de chatarra, ¿vale? Parlene. Oh, ya entiendo. Si hacemos un árbol de Navidad, la gente vendrá. Como las luciérnagas a la luz. Y así, conocerán a los animales. Y les darán un hogar. ¡Sí! Chicos, estáis locos. Arlene, recuérdame que te hable sobre el verdadero espíritu de la Navidad algún día. Muy bien. Creo que eres un genio, Oddy. Oddy, eres un genio. Un hogar para las fiestas. Garfield, Oddy, ¿dónde estáis? Garfield, Oddy, chicos. ¿Dónde estarán? No es propio de Garfield desaparecer cuando se acerca la hora de cenar. Oh, no. Ya están aquí. Garfield, Oddy. Mamá, papá. ¡Feliz Navidad, John! Hijo. ¡Dog Boy! No me llames Dog Boy. Vale. ¡Dog Boy, Dog Boy! ¡Liz! ¡Felices fiestas, John! Caray, estás realmente... ¡Señora Wilson! Hola, John. Señor Wilson, ¿cómo estás, señor? Estupendamente. ¿Dónde está el ponche? Pero qué árbol tan bonito, John. Gracias. Mamá, papá, Dog Boy, os presento a los padres de Liz, Robert y Betty. Hola. ¿Qué tal están? Bien, gracias. Es un placer conocerles. Liz nos ha hablado mucho de ustedes. Bien, tomaremos una sidrita caliente mientras admiramos el árbol un rato, ¿vale? Yo tengo hambre. Sí, yo también. ¿Cuándo cenamos? Oh, Robert. Oh, pronto. Pero antes deberíamos conocernos un poco más. Oh, señora Wilson, ¿sabía que Dog Boy durmió con su mantita hasta los 14 años? No me llames Dog Boy. Y fue hasta los 13. ¿Qué te parece, Arlene? No está mal, pero... Necesita algo. Una estrella. Necesita una estrella en la punta. ¡Genial! Muy bien, Odi. Vamos a poner esto en la punta del árbol. Creo que ya está todo listo. ¿Estás seguro de que esto dará resultado? Desde luego que no. ¿Estáis conmigo, chicos? Sí, sí. Muy bien, chicos. Vamos a cantar otro villancico. Vale. Tenemos que hacerlo. Llevamos una hora cantando. John, ¿te puedo echar una mano con la cena? No, está todo listo, mamá. Estoy haciendo tiempo hasta que vengan Garfield y Odi. ¡Oh, no! No es propio de Garfield perderse una comida. Ya me extrañaba a mí tanta tranquilidad. Seguro que están bien. Esos granujas estarán tramando algo. Tienes razón, mamá. Bien, vamos a cenar. Una cena magnífica, John. Estoy muy orgullosa de ti. Si el sabor es tan bueno como la pinta, nos vamos a poner morados. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Ese ruido. Venía del cuarto de estar. Yo no he oído. No me lo creo. ¿Qué está pasando aquí? Oh, no. Esto no está ocurriendo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Seguid adelante, chicos! ¡Los faros tienen que iluminar la parte de arriba! ¡Más! ¡Seguid un poco más! Bueno, amigos, supongo que nuestra noche buena ha terminado demasiado pronto. Lo siento. ¡Vaya! ¿Preparado, Odi? ¡Enciende las luces! ¡Enciende las luces! ¡Precioso! ¡Rápido, chicos! ¡No tenemos mucho tiempo! ¿Todos preparados? ¡Sí! ¿Por qué no vienen? Era una buena idea, Garfield. Te agradezco lo que intentaste. ¡Hola! ¡Dio resultado! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Hola! Garfield, Oddy, granujillas, ¿qué hacéis aquí? Esto es un milagro navideño. John, debe haber algún motivo, ¿no crees? Y de hecho, sí, lo hay. ¿Quiénes son tus amigos, Garfield? ¡Oh, Pity! ¿Qué? Vaya por Dios. Mi canario se llama Pity. Eres clavadito a él. Te llevaré a mi casa y te llamaré Pity II. Mire, señora, no sé qué problema tiene, pero... ¿Eso? ¿Eso es comida? ¡Oh, toma unas avellanitas! Por unas avellanitas puede llamarme si quiere Cintia. Y Garfield, estaba muy enfadada contigo por dejar salir a Pity por la ventana. Y ahora me regalas a Pity II. ¡Oh! ¡Cucu, cucu! ¡Me da más avellanas! ¿Y vosotros quiénes sois? ¿No tenéis casa? Pues necesitan una casa. ¿Papá? En la granja hay muchas razones. Podemos llevar a los gatitos. A mí me encantan. Os vendréis a casa conmigo. No, creo que no, señora. No iremos a ningún sitio sin ras. Somos una familia, un grupo inseparable. No te precipites, verano. Venid aquí, pequeños. Y escuchadme bien. Le prometí a vuestra madre que encontraría un hogar para vosotros. Y esa promesa se va a cumplir esta noche. Eres nuestra familia. Sí, esto es nuestro hogar. Esto es un vertedero. Yo ya soy viejo y no estaré toda la vida para cuidaros. En la granja tendréis amigos y una familia de verdad. Y un día tendréis que cuidar a vuestros propios gatitos. Yo no os puedo ofrecer eso aquí. Pero te queremos, Rax. Vamos a echarte de menos. Sí, te echaremos de menos. Te quiero, Rax. Yo también nos quiero. Vamos, marchaos ya. Vuestra madre estará orgullosa. ¡Qué cositas más lindas! Betty, ¿cómo se llamaba aquel perrazo tonto que teníamos? ¿Te refieres a Junior? Sí, Junior. ¿Qué ha sido de él? Murió hace diez años, Robert. Ah, sí, es cierto. ¿Y su cama está aún en el garaje? ¿Te empeñaste en que la dejáramos allí? Es una pena que esa cama se llene de polvo. Nos vendría bien otro perrazo tonto. ¡Oh! ¡Qué buena idea, Robert! Ven aquí, chico. Cuando lleguemos a casa, lo primero que haré será darte un baño. Vaya por Dios. Mira de esos pobres animales sin hogar. John, por favor, tú y yo tenemos que hacer algo. No podemos hacernos cargo de todos esos animales, Liz. ¡Yo me llevaré uno! Vito, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hace toda la ciudad aquí? Hemos venido a ver el árbol gigante. ¿Quieres un empleo, perrito? Vendrás conmigo a la pizzería, Vitos, ¿vale? Te encargarás de salvaguardar mis pizzer de cierto gato que conozco. ¡Eh! ¡Me estás ofendiendo! Tendrás todo el peperón y que puedas comer. ¿Qué me dices? ¡Eh! Amigos, llévense una mascota a casa. ¡Vamos! ¡Tenemos un montón de mascotas! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Habéis visto? Sí. Garfin, a veces me maravillas. Eres el espíritu de la Navidad. Arlene, ¿sabéis? El espíritu de la Navidad tiene hambre. La comida se está enfriando, chicos. ¡Venga a cenar! ¡Venga, sí! ¡Me gusta oír eso! ¡Tengo mucha hambre! ¡Es la mejor manera! ¡Hay un montón de cosas! ¡Qué rico! ¡ eldencia! ¡Biense! ¡Te he posicionado más! ¿ ¡Ahí va! ¡Es el espíritu de la Navidad! Gracias por ver el video.